El zapeando, en el que pasó esto, Miki se levantó y le dio un abrazo a Fran Blanco, ahí lo tenéis, al finalizar el programa. Que he visto así, parece una tontería, un gesto espontáneo, pero no porque aquel fue el primero de muchísimos abrazos al final de cada programa. Seguramente ninguno de los dos ha abrazado tanto a otro ser humano en su vida. Pero Miki, explícaselo a España, ¿por qué te dio por ahí? Bueno, pues me dio por ahí porque al final de cada programa yo creía que habíamos hecho un buen trabajo y era una manera de recompensar, porque un abrazo mío es muy importante para cualquiera, y recompensar la labor de este presentador que nos ha acompañado durante tantos programas. Pero tú no estás contestando, tú no recuerdas por qué diste ese primer abrazo, te salió porque eres cariñoso o algo. Sí, un abrazo bien hecho, vámonos. Eso era. Para mí, o sea, sin pretenderlo, que ya lo he explicado alguna vez, pero sin pretenderlo, el primer programa de Zapeando, que hay muchos espectadores que están ahí desde el primer día, fue bastante desastre. ¿Qué dices? Hombre, qué va, si no sale esto muy bien desde el principio. No, pero hay cosas que la gente no ve, pero sobre todo es desastre porque las cosas no salen como tú has planeado que salgan. Fue un programa en el que no hubo publicidad, con lo cual no hubo descanso, yo acabé sudando, muy estresado, y cuando acabó el programa, Miki se acercó a mí y me dijo algo así de, lo has hecho muy bien o qué buen trabajo. A mí me reconfortó porque era mentira, había salido todo muy mal. Me reconfortó y al segundo día fui yo el que fui a bucear el abrazo y ya a partir de ahí no has podido quitártelo de encima. Ya, hasta hoy. Bueno, unas veces te acuerdas tú, otras me acuerdo yo, pero al final nos damos el abrazo. Sí, al final sí. 1.400 abrazos, yo creo que solo he abrazado más a una almohada. Es verdad que el segundo salió mejor que el primero, porque el segundo estuve yo el primero. ¿Os puedo pedir una cosa? A ver. Como no sabemos cómo va a acabar este programa de hoy, porque es un cúmulo de sorpresa, una montaña rusa de emociones, os podéis dar un abrazo para que la gente os vea. ¿Ahora ya? Sí, sí. Un abrazo. No sabemos cómo va a acabar el programa. Venga, va, un abrazo, Miki. Va, venga, va. O sea, esto cuenta como el último abrazo. Pero dale una solemnidad. Señores, el último abrazo que Miki le da a Fran por ese trabajo, bien hecho. Enhorabuena por todos estos programas. Gracias, Miki. Fenómeno. Ay, lo que yo voy a echar de menos a este hombre, a todos. Sí, pero a este hombre. Y nosotros a ti. De verdad. Bueno, ya no lo vemos. Tengo que leer. Me vais a hacer llorar y no querías. Pero ya está.